Muy buenas amigos de Youtube Vamos a cargarnos Al falso A Pagan Min Ahora lo veréis Esta es la misión Justicia y Verde y justicia Trabajo en justice En inglés Y bueno, ahí vamos Me alegra verte AJ Están esperándote abajo Que bonito sótano AJ Gracias por reunirte Con la senda dorada del sur Puedes decirles a Amita y a Sabal Que estamos listos Han elegido blancos Que casa tan preciosa Tienes aquí No, es mi familia Uh, esto Me encanta Es caoba Y vosotros Una pareja encantadora Como vuestra casa Un hogar de lo más respetable Me dijeron que Si alguna vez quería disfrutar De la hospitalidad de Utkarsh Tenía que visitar a los Rana Preguntamos a todo el mundo Y todos dijeron exactamente Lo mismo Son Muy amigables Que hablan con cualquiera Con cualquiera Pregunte Con cualquiera Dijeron Y fueron tan insistentes Que tenía que comprobarlo en persona Que mono Veréis Yo Quería preveniros ¿Prevenirnos? Pues sí No sé Si lo habéis oído Pero Me he enterado De que Hay algunas personas Muy poco respetables Por aquí Y me preocupa que Estas personas Estos Terroristas Bueno Quieran aprovecharse Vuestra hospitalidad O incluso Hundir vuestra reputación Y eso no nos gustaría nada ¿Verdad? No señor No Bueno ¿Me dejaríais A mí Que os protegiera? Para Garantizar Vuestra reputación Por favor Si Reimin Vuestros deseos son órdenes Me alegro de que estemos de acuerdo Bien No os entretengo más Esto Será solo un momento Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos Pero qué cabrón No No Te matarán Acabaré con Peygan Aquí lo que tenemos que hacer es Zapal He encontrado a Peygan Estoy persiguiéndolo ¿Qué? ¿Estás seguro? Segurísimo Puedes hacerlo hermano Claro que puedo ¡Lo encontré! ¡No hay! ¡Jajaja! ¿Crees tener algo que hacer? Muy bien ¡Recordad lo aprendido! Vamos allí Es muy sencillo Vamos a ahorrar un poco Ya están muertos. ¡Joder, sí! No han durado nada. Como ya veis, en esta misión se van a desbloquear un montón de armas, entre las cuales la Gepard, una francotilla de la suerte automática que está francamente bien. ¡Hola, AJ! ¿Me echabas de menos? ¡Ay, seguro que sí! ¡Pagan! ¡Acabo de matarte! No, acabas de cargarte a un doble algo alopecico bastante bueno. ¿Sabes cuánto dinero me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático, por el amor de Dios. Era de Melbourne. Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que sale en los billetes? Da igual, lo hecho, hecho está. Supongo que la próxima vez estaremos solos, tú y yo. Menudo retorcido. Bueno, lo que os decía. Se desbloquean habilidades nuevas. Esta es una de mis queridas preferidas, la de cazar. Ya sabréis. Y bueno, eso es todo amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por invitar mi canal y que tengáis un día estupendo. Gracias por ver el vídeo.